Déjame hacer a mí la compra. ¿Se necesita bolsa en una caja o no? Bolsa, caja 2. Bueno, yo, en lo que vosotros vais comprando y vais haciendo cosas. Sabéis que esos 230 y tantos pavos solo ha sido de carne, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, esos 230 pavos ha sido carne molida. ¿230? Sí. Escúchame. El pan se ha vendido bien, ¿eh? Ya no quedan huevos, ¿eh? No, no. Los han comprado todos. No queda nada, ¿sí? Los han comprado todos al final. He rellenado bolsas, ¿eh? Este es el B, te va ganando. Voy. Coge la carne y mete la carne al refri. Vale. Aquí adelante. Ahí, ya tiene, ya hay que irme, está a la izquierda en media. Acepto, acepto. Madre mía, cuánta... Las chips, literalmente, se han vendido bastante bien. Las chips se venden de puta madre. Sí. Acepten. Es que nos hemos quedado sin chips, literal. No, sí, sí. La gente aquí son unos gordos, choc. Venga, conozco. Acepto. Acepto. Venga, compra papá. Venga, compra papá. Venga, compra tú. Venga, compra lobo. Acepto, accedo a la puerta. Acepto. ¿Qué hizo lobo? ¿Qué? Es que te he quedado acá para acá, he dicho. ¿Te has hecho al baño? Ok. Aca ya estén. No. ¡Eh, eh! Espérate que cierro y ahora abrimos. Con todas las cosas. Vale, ya, ya, cariño. Yo creo que ya, ¿no? Sí, sí. Que nos quedamos aquí de 500. Es que no... ¿En el turqui es frío o no frío? ¿Qué es un turqui? No sé. ¿Qué es un turqui? Bueno, pues sí. Vamos troceado, ya está. Escúchame, ¿y la bebida dónde? La bebida aquí. Aquí, en la mamá. Vale. Está confuso. La Bologna. ¿Y la mamá? ¿Y la mamá? Sí, a la mamá. Escúchame, ¿la... 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 ¿a dónde? ¿La mantequilla en la nevera? Vale. ¿Estás bien? No. Señora, déjale de comprar, que nos estamos quedando pobres y tenemos... Somos dos personas. No, yo ya no acepto, eh. Yo ya no acepto. Aviso. Multigrain chips. Estos son patatas. Vamos a ponerlo. Eso te voy a decir, yo... Baking powder. Ahora voy a comprar cosas para colocar, joder. Multigrain chips aquí también. ¿Y qué estabas comprando antes? Leche en la zona de frío. Apañado. Multigrain chips. Está por ahí, creo. Necesitame... Porque tengo más cajas aquí en el frío, eh. Ya, ya. He comprado. O sea, la solicitud es para eso. No vale. Oye, ¿cuántas cosas? Pan. No, no, no. Y lo que queda, porque solo llevo con dos cambios de todo que has piñado, hija de pucha. Ah, la leche va en frío. Ahí, ahí. Sí, no, ya sabemos que la leche va en frío. Tú coges, te la caes, te esparraba. Te esparraba. Vale, vale. Estás sufriendo. No puedo meter la leche, tío. No, me he quedado cerca. No, 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 no. La leche va abajo, la leche va abajo, ya rellenamos lo demás. Luna con una caja gigante, por favor. Oye, todo esto, Luna, ¿por qué estás desnuda? ¿Por qué estás desnuda? Porque hay una request más. A veces pasa. Potato chips. Abajo la izquierda, abajo la izquierda. Vale, los favoritos. ¿Qué espesa? El helado. Escúchame, escúchame, la patada, ¿dónde? Abajo, abajo, en medio abajo. Está ahí, está ahí, son cajas rojas. Abajo, abajo. El helado aquí, donde hay un sitio vacío. Abajo, abajo. Todavía no han llegado los muebles, espérate. ¿Qué muebles? Muebles. Escúchame, traigo helado. ¿Esto dónde? ¿Qué muebles? El helado, los pone ahí, está el helado. Ya está, ya está, ya está. Teníamos 1.200, ahora tenemos 300. Imagínate todo lo que ha comprado. Si no tenemos tiendas para guardar tanto. Eso te iba a decir yo, escúchame que... A ver, que parece que tenemos bastante tiendas, pero... No, ¿eh? Escúchame, que aún necesitamos pagar impuestos, ¿eh? Que el impuesto aún necesitas. Pero has pagado el IVY. Ni idea. Lo hemos pagado todo. Venga, va, va. Todo para fuera, todo para fuera. Creo que queda más, ¿eh? Vale. ¿Cómo? Una mierda, como que más. Mira, como cierra la puerta en medio a otra que tenga... Vale, menos mal. Ya no se queda más. Menos mal. Vale, vale, vale. estas 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 para que poner escúchame 90 pavos 90 pavos como que una respuesta más aquí estaba con miedo y no no luna que no quien colocó la estantería y una luna que lo estaba colocando yo bueno pues haré estantería doble pero yo la puse primero y cuando yo la puse tú no estabas aquí no está solo el oigo es que la acción de luna decirla que no porque la puesta al revés la caja yo pongo dos líneas más de patatas y ya no pongo patatas y decir que no por favor decir que no ahora está de esta mujer porque los carteles están atrás los carteles para adelante pues a mí en cada vez que acepto me sale a mí me pone en una vez de luna que está delante aceptar la mía yo no sé cuál aceptar no me deja bueno la aceptaré me sale que tienen las de chaparán da igual da igual ya está ya está ya está ya está dejemos de comer pues ya no quedan para todo el chip si aquí está voy a la caja llena tío porque estoy poniendo estamos poniendo toras la zona de frijos pero los otros pavos conciados de mierda que se ha comprado luego los que esto no valemos porque hermano la que estamos liando por una patata pero no yo estoy haciendo mi trabajo ya lo estoy haciendo un viento no o sea yo bueno yo no tiene ratón salud salud yo le digo salud igual bueno oye pues eso es una buena idea oye que estás en medio no ves que estoy trabajando yo también estoy trabajando por favor que se me ha ido la saliva por otro lado y me estaba ahogando y a la vez me estaba siguiendo que mi cuerpo no decidía aceptar esa orden por favor gracias que es que has hecho más que has hecho más que has hecho más yo ya me yo ya desisto yo ya desisto yo ya desisto yo estoy poniendo hamburguesas no no valemos para esto no valemos creo que tenemos una pequeña compradora compulsiva aquí que no que es una estantería para vender más joder compradora compulsiva no 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 por lo menos no teníamos 1300 y ahora tenemos 200 ya no puedo más ya no puedo más jajajaja mira mira mi mano Eloy oye oye podéis quitar las mopas de ahí por favor que no me dejan no tiene no tiene sus manos están detrás no tiene sus manos están detrás oye oye sí soy chiquita y qué pasa le está afectando además este trabajo ya le quitéis la moto quita el chat que es para colocar la estantería ala jaja claro jaja jaja estoy un móvil que recuerdo jajajaja a justify Me encanta porque en el directo de Lobo, literalmente, el Spiderman es la representación de Stelian ahora mismo. ¿Y no ponga las patatas o no cabe en ningún lado? Bueno, da igual, ponernos. A Lobo le representa a Penike, pero a Stelian el Spiderman. Pero ahora quiero verlo. No, te pongo representación de lo que está pasando. Estoy colocando carne, hola, si estoy colocando leche, ¿por qué estoy colocando carne? No sé lo que estoy colocando, yo ya. Yo solo estoy colocando. Mira, espérate. Es Stelian, ¿no? Es Stelian, ¿no? Ese es Stelian, pues te voy a poner a ti. Ya verás. Te cuida que te mato, ¿eh? Pon a Barbie, pon a Barbie, que a esa le gusta, le gusta comprar mucho. Ay. ¿Heroi? Dime. ¿Dónde pongo los siete cartones de leche que le falta? Perfecto. Yo estoy dando, vamos a tener patatas frechitas. No, 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 por ponerlo frío de lo frío. Es que no te llamas la poca. Tenemos que poner las patatas de lo frío. Ah. No tenemos ni nada. 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 Esto ya lo dejo por ahí. Ya está. Stel, ¿estás bien? No. Está perfecto. No le ves la cara. Yo creo que bajo esta máscara estoy negro yo ya. A ver, eso ya lo era. Yo voy poniendo mierda en el directo Luego se va a dedicar A expectarnos a no hacer nada y solo poner memes Joder En cuanto veas Lo que está pasando en el directo Hacemos un poco más Y nos vamos al otro No, pero fuera broma Me está volando No, 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 ya mira Yo esto creo que lo voy a jugar más Aunque no seis vosotros Sí, nosotros sí Oye, ¿quién me puede explicar por qué ha dejado el pavo Que esté congelado en caliente? ¿Quién? ¿Quién ha dejado eso? Vamos a ver ¿Dónde? Yo no lo sé ¿Y dónde está el pavo? ¿Por qué no está bajando el dinero? Ah, porque ha subido el alquiler Se llaman impuestos Abrir, abrir ya No sé dónde poner las papas Voy a abrir la tienda Vale, vamos a abrir Hostia, qué bonito es el tienda Es el techo de arriba, oye No, no, si no te caben Deja en el almacén Y ya está Escúchame cómo se abre la tienda Ya está, la abro yo Ya está, solicito y manda, chicos Escúchame, cuando veáis que se empiezan a acabar las papas Reponerlas Ya está abierto Ya está, vamos a trabajar Estoy preparadísimo No, espérate La caja es mía Por la cesta Por la cesta en la cesta Yo estoy preparadísimo Para reponerla No, Eloy, vete a caja Para reponerse Hostia, ha entrado en Lego Ha entrado en Lego Oye, porque yo a Lobo le veo calvo Y él a sí mismo se ve con pelo Yo le veo, escúchame, escúchame Literalmente, desde la caja Ni se ve Que ha entrado uno del Bronx Entrado uno del Bronx Hola Con ese tened cuidado Hola, no te veo Uy, 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 uy Ha mirado a Luna muy... Eh, 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 eh Hostia, espérate Que entra Ahora entra Lady Gaga ¿Qué cojones? ¿Cómo? Míralo Es altísimo Oye, no es por nada Pero usted es blanco y lleva rastas ¿Y yo? ¿Cómo es que no la han matado todavía? Eh, la apropiación cultural Me pica la frita y las ganas Es blanco y lleva rastas Apropiación Ya empezamos con la papa frita Y ya empezamos con la lata de atún Lobo, Lobo Trae repuestos de patatas ¿Cuál es patata? ¿Cuál es patata? Eh, de la amarilla ¿Amarillo? No sé Vale, gracias De las Pringles De las Pringles creo Las multichips Las de queso A las multigraving Ah, multigraving Pues estas son las funchips Mierda Sí, sí, las funchips La funchips La patata Pues, eh, no sé Tú, 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 mira Pon ahí arriba Que sí, que sí, que sí ¿Me vas a decir a mí Cómo hacer mi trabajo? Sí Ah, vale No, pero si va a ser Pero si estás en traje En una tienda de De comida Se me va a decir Coño, la río otra vez Ya es cliente habitual Sí, hoy viene Ahora sabemos por qué está así Porque viene todo el día la tienda Lobo, Lobo, Lobo Lobo Tu archo enemigo Voy El hombre, PC El hombre, ¿Café? PC ¿Para qué, hijo de puta? Necesito Los que son cajeros Podéis mejoraros El tema de las cajas Para poder Para que la cinta Vaya más rápido Y el escáner Se accribe antes Es un vlog que yo hago Pero con el escáner La cinta La verdad es que me importa un gol Así Yo me estoy mejorando todo Viene un ninja Tremenda Tremenda frente Tremenda frente Dios Ay, la mamá Eso te empala, eh Ni yo, Juan Bueno, gente Yo tendría que irme A lavarme el pelo Vale Vale Pues mira Después de que acabemos este día Y vendamos todo y tal Vamos a Vamos al otro juego Sí Vale Me pongo orecajero Y ahora cuando termino este día Voy a limpiar mi pelo ¿Me pongo orecajero o qué? Me voy a ver cómo me ha quedado Creo que dice que se queda este día Y después Lobo, Lobo, ¿está bien? No Está sufriendo ¿Qué te pasa? No lo sé Me queda como ¿Dónde está? Me queda como pensando muy fuerte En plan Yo tengo Tengo patatas Lobo Otro Lobo Lobo Lo iba a soñar por la noche He repuesto las patatas Lobo ¿Qué? ¿Tengan patatas en la estantería? Una duda Una duda Se le follan las dudas Yo tengo patatas Luna, Luna Luna, Luna A mi favor Vete a lavarte ya el pelo Y me quedo yo cubriéndote en caja Dejaste el que quería Dejame caja Luna, ando ya No, soy la junkie de la caja Déjame la caja Es mascarilla Luna, es tinte Es tinte Da igual Es tinte El tinte te jode ¿Y yo? ¿Te puedes joder? Sí, ya, pero ahora mismo no puedo Ahora voy Luna ¡Ángáralo! Tiene un enganche con ser cajera Que no puede ¡Coño! Luna, déjame la caja Luna, vete que te quieras calma Por igual Luna, déjame la caja Déjame la caja Que te quieras calma Que te quieras calma ¡Ah, no! 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 Pero como se me puede La cara El robo Un real FBI El traje Para decirle Esta que se vaya a quitar ¡Eh, gato, gato, gato! ¡Gato! ¡Ey, chame! ¿No te fijas en este? Gente, ya no quedan cosas Para reponer ¿Cómo que no? Pues si se ha gastado Medio sueldo en comida ¡No! ¡No! Ya no quedan cosas Para... ¿Qué coño? ¡No! Mira este ¿Qué tal lo frío? Tiene que haber algo a lo frío Luego Este que veis ¿Cómo? El... Voy A la nevera Voy, 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 voy Voy, voy, voy Tiene que haber algo de leche Vatío, 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 vacío, 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 vacío Venga, quedan... Quedan... Ocho helados ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!